¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Manchester United 2, Barcelona 1. Otra vez más, el Barça está fuera en Europa y ya van 7 u 8 años, ya ha perdido hasta la cuenta. En mi opinión, Xavi ha regalado esta eliminatoria del primer partido del Camp Nou. Con esa alineación, con Marcos Alonso y Jordi Alba, que no pueden competir en Europa, y ahí es donde la regaló. Pero en la eliminatoria global, en los 180 minutos, creo que el Manchester United ha merecido pasar. Han sido superiores, sobre todo físicamente, y a nivel táctico, Ten Hag ha demostrado que Xavi es un alumno. Si comparamos Xavi con Ten Hag, en esta eliminatoria, el profesor es Ten Hag y el alumno es Xavi. ¡Atención! Noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que al finalizar el partido del Manchester contra el Barça, Xavi, con un cabreo monumental, le dijo a Jean Laporta que si no gana esta liga, dimite, se va. Pero ojo, esto no es todo. La respuesta de Jean Laporta con otro cabreo tremendo ha sido el silencio. Silencio total. Lo cual es una mala señal. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, vamos a por la liga y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!